¿Con qué tenemos vecinos nuevos, señor Candelas? Uvecinas, que pa'l caso es lo mismo. No es lo mismo, porque si son ellas, deberán ser como Dios manda, que hoy andamos todas muy revueltas. ¿Qué tan revueltas? Y francamente, a una que todavía es joven, no le conviene codearse con ciertas mujeres. Este patio ha sido una balsa de aceite, y mientras yo sea el administrador, así seguirá. ¿Y cuándo vienen, si puede saberse? Ya han llegado. Pues a ver cuándo doce una recepción, pa' presentarlas en sociedad. Yo he ganado. Tú barajea. ¿Quién dio el último? Aquí Tiberio. Mi menda. Corte. ¿Has ganado por chiripa? No, nada de chiripa. He ganado por saber. ¿Por saber? ¿Y no sabes tenerlas en la mano? Lo que pasa es que te use mucha suerte. Rubricado. Que va usted a romper la mesa. No importa, hay carpintero en la vecindad. Sí, pero está de veraneo. Claro, tomando los aires de la sierra. Me ha tueste. Ahí va, ahí va, qué suerte. ¿Otra vez, niño? No se ha faltado el jamelo. Arrastra, che. A ti te voy a arrastrar por el pasillo. Pero, primo, ¿por qué no sales primero de la sota de oro? Hombre, ¿te quieres callar que estás declarando el juego? ¿Qué espectáculo más denigrante? Que los hombres serios de la casa conviertan el patio en un establecimiento de bebidas. Veinte en copas. Que haya hombres que parecen sensatos y que se embrutezcan en el juego. Pero, oiga usted, señor Candela. Déjenle. ¿Queréis diversión? Pues en la verbena. Caúno es caúmo. ¡Ah! Castelar. Tío Viruta. ¿Seguimos? ¿Y si les dijera que no estoy de humor? Porque no estás en lo que estás. Buenas tardes. Cándido, ven aquí. Tiberio, ven aquí. A Tenedoro. Maripeta. Ese es mi nombre. ¿A que viene por aquí? ¿La pasa algo? No, hijo, es que... Buenas tardes a todos. Creí que venía usted sola. Y sola vengo. El señor... El señor, que soy yo. Venía dando la escolta por si se encontraba con algún pelmazo de los que tanto abundan por las calles. ¿Eso va a por mí? Usted, que yo sepa, no es un pelma. Vamos, no sé lo que aquí la joven opinará al respective. Sobre pelmas no tengo opinión. Pero sí creo que no hay derecho para que no la dejen a una tranquila ni en su propia casa. Ah, pero ¿es usted la que se ha mudado? Naturalmente. Todos los días. Que me gusta la ropa limpia y el chocolate espeso. Buenas tardes, vecinos. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, vecinos.